Arriba Perdí, por fin, el miedo a sobrevivir Busqué la luz, dando sentido a una inquietud Aún no sabes que mi voz nunca se rompió Quizás mañana callará, pero ahora no Llegué a ti, tu cuerpo yo descubrí Calor, pasión, has roto mi corazón Besé tus notas sobre papel una y otra vez Trozos de vida que aún están sin componer No sé por qué Separa el tiempo de mi pared Tal vez ayer no fuera rojo que olvidé Haber doblado un sueño en dos Dura sensación que está guardada en un rincón De la razón Es el agua que moja y penetra en mi piel Es el fuego que quema mis ansias de arder Roca, 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 Roca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!